Ahora que conmemoramos un aniversario más del golpe de estado, lamentamos ver cómo la lista de víctimas de violencia policial y militar sigue aumentando. Es la impunidad lo que permite que así sea. Cada asesinato u otro tipo de brutalidad nunca parecen ser suficientes para marcar un antes y un después como país. Estamos a 48 años del golpe de estado, a 10 del asesinato de Manuel Gutiérrez, a casi tres años del asesinato de Camilo Catrillanca, a poco más de un mes del segundo aniversario del estallido social. Nos volvemos a preguntar, ¿ha cambiado el actuar policial? Las evidencias que advertimos en nuestro informe Ojos sobre Chile y la información que hemos recibido con posterioridad sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas dicen claramente que no. Continúa un uso excesivo de la fuerza, en el control de las protestas un actuar policial cuestionable en varios aspectos, una obstrucción por parte de los propios carabineros a las investigaciones y una defensa institucional férrea sumado a una gran lentitud en el avance de las causas por violaciones de derechos humanos. Es decir, la represión continúa y la impunidad continúa tanto para las víctimas de ayer como para las de hoy. Esto es algo que debemos mantener en nuestra memoria hasta romper con esta tradición de impunidad. Hacer rendir cuentas a toda la línea de mando en este tipo de casos y exigir a las autoridades que realmente tomen decisiones teniendo como base los derechos humanos, incluyendo la instauración de una nueva policía que opere bajo esa lógica, es un camino que no se puede seguir soslayando. Es por eso que un año más reforzamos con nuestra campaña Hagamos Memoria la necesidad de justicia, verdad y reparación para todas las víctimas de ayer y hoy, porque sabemos que la impunidad siembra repetición. Gracias por ver el video.